Ahora, este otro aspecto, recordemos Juan 14, 26, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, recordemos primero a Juan 2, 20, la unción del Santo, que nos enseña todas las cosas, la unción del Santo nos permite conocer todas las cosas de Dios, recordemos, Hechos de los Apóstoles 1, 8, el poder del Espíritu de Dios, todos estos aspectos, es importante comprenderlos para el momento que estás llevando, estás preparándote en oración para llevar la palabra, limpio y puro tienes que estar, amén, amén, bien, ahí, en ese momento en que ya todo está clavado en la cruz, se ha ministrado autoliberación de todo lo que haya podido haber, aspirando al Espíritu de Dios, exhalando por la fe y sintiéndote de pronto más ligero, amén, llega el momento en que empiezas a orar en el Espíritu, orar en el Espíritu, ahí se acabó, se acabó el entendimiento, se acabó que de la boca salga castellano y castellano y castellano y castellano, ahí desaparece eso y todo va al entendimiento, ¿por qué? recordemos 1 Corintios 14, 15, oraré en el Espíritu y oraré en el entendimiento.